Hola que tal, hoy les traigo un nuevo video de como revivir desbriquear el Anitz X210 Bueno para comenzar vamos a descargar los dos archivos que les dejare en la descripcion Uno sera el FlashTool, el programa con el cual cargaremos la ROM a nuestro celular Y el otro seria la ROM Bueno para comenzar tenemos que dar clic derecho al archivo de FlashTool Extraer aqui, extraemos el archivo Esperemos a que termine de extraerse Bien ya termino de extraerse el FlashTool, ahora hacemos lo mismo con la ROM Damos clic derecho, extraer aqui y nos quedara una carpeta como esta Nos quedara una carpeta como esta la cual incluye el sistema operativo del celular Bueno ahora vamos a la carpeta de FlashTool, abrimos el que dice FlashTool, la aplicacion Doble clic, nos empezara a abrir, ahora vamos en Scaleduadding En esta parte de Scaleduadding, abrimos y vamos a la ruta en la cual tenemos nuestra ROM En este caso la tengo en el escritorio y la carpeta que anteriormente descomprimimos que seria esta Y seleccionamos el que dice MT6580, damos en abrir Esperemos a que se cargue, ya que se cargo a nuestro FlashTool, presionamos el boton de TuneLock Ahora vamos a nuestro celular, retiramos la bateria Conectamos el cable USB y rápidamente conectamos, colocamos otra vez la bateria Bueno, retiro la bateria, conecto el cable USB y rápidamente coloco la bateria Y como pueden observar ya esta reconociendo nuestro celular y esta comenzando el proceso De cargado de sistema, este suele tardar algunos minutos, no se desesperen, sean pacientes Y esperemos a que culmine el proceso de cargado de sistema Bueno, repito, todos los archivos necesarios los dejare en la descripción del video Bien, bien, siga apoyando al canal y sigue sugeriendo mas contenido Bien, como pueden observar ya prácticamente esta terminando el cargado de sistema Y este seria el metodo para revivir, desbriquear y adolecer Lanix XS Lo que no debería hacer sería la bateria y ya no esta Y con lo más la bateria nos la encendería con normalidad Si te gusto el video suscríbete y seguido mas contenido para el canal Gracias